Representantes de la Asociación de Fibromiargia, la Asociación de Personas Sordas, la ONCE, AFESOL y ADIMI se han reunido hoy para aportar ideas de cara al próximo 3 de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad. En principio hemos acordado empezar con un evento, con un flashmoo, donde la empresa que los va a llevar a cabo, que es Trovadores, va a reunirse con todas las asociaciones para hacer la coreografía y de aquí al día 3 de enero tenerlos todos ensayados. Después vendrá un saludo y después va a haber una obra de teatro en la que van a estar como actores personas de la Asociación ONCE. Vendrá nuestra agrupación de teatro Malecón, que es una obra bastante curiosa, Experiencias Ciegas, que viene a ser aleccionadora de las situaciones cotidianas de las personas ciegas en la calle. Los encargados de cerrar el evento serán los chicos del coro de ADIMI, que amenizará la tarde con villancicos. También se ha acordado crear un nuevo símbolo que represente la discapacidad. En este caso será un trébol. Y no hemos planteado de por qué no, en mi hija y de este acto, pueda surgir ese símbolo y que a partir de ahora ese sea el símbolo de la discapacidad. Los representantes de las diferentes asociaciones se han mostrado bastante satisfechos e ilusionados con este encuentro. Yo lo veo positivo, esa es mi opinión. Ojalá podamos colaborar más y más gente participe, más, más. Cuanto más participe, mejor, claro. El Ayuntamiento pondrá a disposición de los vecinos autobuses gratuitos que saldrán desde Mijas Puelo y La Cala para asistir a este evento, que también será gratuito.